Seguimos arreciando fuertemente en contra del mundo, aunque el mundo arrecie contra nosotros. Bienvenidos, bienvenidos mi gente. Esto se llama Dame Lu. Dame Lu, un nuevo episodio de Dame Lu. Teníamos varios días que no hacíamos un episodio de esto que es Dame Lu. Una de mis secciones, una de las secciones que más disfruto hacer de todo el contenido que hacemos aquí en Félix Aquino de Show. Picante por edificante, muy picante, muy edificante. Esta semana que entra, vienen unos videos muy picantes con Natán el profeta. Natán va a hablar unos temas sobre la infidelidad, unos testimonios que le pasaron en el noviazgo hace unos años atrás, muy picantes. Y es necesario que usted se mantenga conectado al contenido de esta plataforma. Y es por eso que tiene que rápidamente suscribirse, darle like a este video, comentar en la caja de comentarios su minuto favorito del video. Muy importante, esa es la mejor forma en la que usted puede compartir el contenido, dándole like y comentando. Así que, de verdad, muchas gracias a todas las personas que están ahora mismo, se están conectando ahora mismo en lo que es el chat de este espacio, de este tiempo que vamos a tener, que lo hemos titulado, dámelo. Dámelo, mi hermanita Yonance me mandó un logo que me gustó, Yonance. Escríbeme en privado, Yonance. Vamos a trabajar el logo contigo para que, a ver si tú lo puedes mandar en PNG y lo podamos poner aquí en la sección siempre. El logo, el logo que tú hiciste, un logo, yo te voy a indicar cuál logo fue, porque tú me mandaste varios. Yo te voy a indicar cuál fue el logo que a mí me gustó. Y vamos a usar ese logo. Actívense con el grupo de Telegram. Bueno, en este video voy a dejar el link, aquí en la descripción, para el grupo de Telegram. Para que se vayan entrando right away. ¿Me entiende? Para que vayan iniciándose inmediatamente lo que es el grupo de Telegram. Y yo estoy convencido de que ya usted leyó el título de este video. Este video, esto es Dame Lu, este video no es muy picante. Pero es un video fuerte, ¿verdad? Es un video fuerte. Les advierto que si usted anda buscando chismes en este video, no lo va a encontrar. Así que puede, ahora mismo se puede ir del video. Si usted lo que anda buscando chismes y entretener su molvo, en este video no es para eso. Creo que sobre este tema que vamos a hablar hoy hay suficientes videos en YouTube que pueden alimentar tu morbo y te dan ese chisme que tú andas buscando. En este video no, esto es un video donde analizamos circunstancias, situaciones relevantes en nuestro tiempo a la luz de las Escrituras y tratamos de aprender algo sobre ello. Recientemente, dos personas que queremos muchísimo y admiramos muchísimo, personalmente yo siento mucho respeto por ambos. Con ambos he compartido de manera personal y de verdad son dos personas que yo, yo en los personal respeto mucho, admiro mucho y quiero mucho. Y pues se dio una situación que se venía de que, se sabía que en algún momento se podía dar una situación así por como se estaban manejando muchas cosas ya de hace mucho tiempo. Me refiero a mis hermanos redimidos, Ariel Kelly, señores. Redimido y Ariel Kelly, mucha gente ha especulado durante mucho tiempo de que ciertas dos personas tienen ciertas diferencias con respecto a lo ministerial, a lo musical. Yo en lo personal no creo que ellos tengan ese tipo de diferencias, pero de que si hay un disgusto entre ambos, eso se puede dar, eso puede pasar. Y no es anticristiano que pase. La iglesia está compuesta por seres humanos, por gente como tú, como yo. Y hay gente que en algún momento, por alguna situación que se haya dado, se convierten en personas que no son de nuestro mayor agrado. Eso es normal que pase. La Biblia pasó varias veces con hombres que nosotros los consideramos de Dios. Así que no podemos escandalizarnos tampoco por ver a nuestros hermanos de alguna forma pues chocando por algunos conceptos, algunas ideas, algunas opiniones de cosas que realmente sí han pasado. Lo primero que yo quiero que ustedes entiendan es eso. O sea, no tiene nada de malo que ellos hayan tenido. Eso no lo hacen menos espirituales a ellos. Eso no les resta a ellos como hombres de Dios. Obviamente, yo estoy comentando esto por aquí porque el asunto se dio a lo público. Como ustedes lo saben ya, Leo Rossi, de allá de Argentina, le hizo una entrevista a nuestro hermano Redimido y le hizo una pregunta sobre Ariel Kelly. Entonces, Redimido respondió de una forma bien cortés, pero aparentemente dijo ciertas cosas que a Ariel no le parecieron correctas, ya que a Ariel, cada vez que le preguntan por Redimido en una entrevista, lo edifica, lo eleva, le da el lugar que tiene Redimido. Y se refiere a Redimido con mucho respeto, salvo creo a una ocasión que sí se dio una situación donde le hicieron una pregunta y él dijo algo que aparentemente, pues posiblemente a Redimido no le cayó muy bien, no le agradó mucho esa forma de expresarse de Ariel. Eso lo voy a explicar más adelante. El asunto fue que en respuesta a eso que dijo Willy, Ariel hizo un video para YouTube que dura como unos 24 o 25 minutos hablando sobre lo que dijo Willy en ese live que tuvo con Leo Rossi, de allá de Argentina, y expresando algunas cosas también, que Willy las escuchó y al escucharla grabó un video en Instagram invitando a Ariel Kelly a hacer un vivo live para ellos aclarar las cosas ahí, a lo cual Ariel respondió al otro día siguiente, diciendo que se aceptaba y ya Willy había desistido de esa decisión de hacer el live con Ariel Kelly. Eso se hizo muy público, se comentó mucho. Inmediatamente Redimido subió el video, YouTube se llenó de videos como este. Yo esperé a que esto dejara de ser tan noticia para que la esencia de lo que hago en este segmento no se pierda y no se sienta que yo estoy siendo parte de una controversia o de un chisme, sino de que usted sepa que simplemente estamos evaluando esta situación, viéndola y viendo de qué forma nosotros podemos aprender algo positivo de este tipo de situaciones. Por eso me tomé el tiempo a que las aguas se bajaran un poquito, referente a este tema, para poder dar luz, que es lo que hacemos en este segmento. Lo primero que tengo que decirles para ya entrar en materia, en materia full, ya más o menos ustedes conocen la situación que hay, ¿verdad que sí? Lo primero que yo tengo que decirles es que ambos son dos personas que tienen sus méritos, sus logros, tienen sus luces, sus sombras y son dos personas increíbles. Yo compartí con Ariel recientemente, con el que más compartió de los dos, creo que ha sido con Willy, porque he compartido como tres veces con Willy en Argentina, nos vimos una vez en Santiago aquí, bueno, en Santiago aquí compartimos dos veces, dos veces y yo he interactuado un poquito más con Willy, incluso he hablado también más por las redes con Willy, y Willy es un tremendo hombre de Dios, un tremendo hombre de Dios, un joven entusiasta, un joven emprendedor. La mayoría de las cosas que ustedes ven de Willy son muy sinceras, por ejemplo, el aspecto de su familia, ese trato que él tiene con su esposa y con su hija, eso es genuino, eso es real, eso es así como ustedes lo ven en las redes. Obviamente hay cosas que uno desconoce, pero yo vi el trato más o menos que ellos tienen y yo me sorprendí, me inspiró mucho a yo salir del eunucozón y querer tener una familia así como ellos lo hacen. Igualmente, Ariel, el día que conocí a Ariel me reí muchísimo, hicimos muchísimo coro, como decimos los dominganos, hicimos coro, ¿verdad? Chichamos, estábamos en, creo que en La Vega era que estábamos, el día que lo conocí, la primera vez que lo vi lo vi en mi iglesia, pero no compartí, simplemente lo saludé, grabé un videito con él, lo subí. Él predicó en mi iglesia, cantó y predicó en mi iglesia y yo quedé loco, yo dije, Dios mío, este hombre predica de una forma increíble, bajó una palabra sobre la fe, impresionante, y fue increíble lo que Dios hizo y lo vi ministrando a todos los niveles, a todos los niveles, una cosa impresionante. Luego lo vi ayer en La Vega y de verdad también fue una experiencia increíble, Ariel te profetiza, Ariel te ora por los enfermos, Ariel de verdad tiene una presentación en vivo donde combina mucho lo artístico con lo espiritual y lo hace de una forma increíble. Y de verdad, si oyen cualquier sonido, es que está lloviendo bastante y pues se puede escuchar cualquier sonido, así que me perdonan esa partecita, pues ya hay algo que se sale de mis manos y no voy a esperar que pare la lluvia para hacer este video, así que me perdonan esa parte. Ariel es un tipo increíble, de verdad, un tipo que Dios lo usa de forma increíble y tiene su mérito, tiene un talento único, muy particular, un estilo de rapiar arrollante, un flow poderosísimo. Willy tiene ideas muy poderosas, las ideas, la filosofía de Willy, hacer música urbana, la forma en la que Willy hace música urbana, ha transformado realmente la realidad de la música urbana cristiana a nivel mundial. Willy, para que ustedes lo sepan, es el rapero dominicano o el cantante de música urbana dominicano más grande que hay. O sea, para no decir exitoso, porque eso es muy relativo el éxito, pero Willy es el más internacional, es el más, es el más aquí en República Dominicana a nivel de los números, de los datos que tú puedas sacar, Willy es el más. A nivel de las personas, a nivel de talento, de versatilidad, de agresividad, de capacidad para manipular un instrumental y marcar ideas impactantes, definitivamente tenemos que hablar de un Ariel Kelly. O sea, en República Dominicana, Ariel Kelly tiene que estar entre los cinco mejores haciendo buen rap, haciendo música buena. Y qué les digo, son dos personas que realmente son íconos. En un momento, dígase por ahí, años, los años 2010, 2011, por ahí, pues ellos dos eran básicamente los artistas urbanos cristianos dominicanos de mayor influencia. ¿Y qué sucede con eso? Que cuando hay dos artistas que son muy influyentes, ustedes y yo también, los seres humanos, normalmente, tienden a compararlo. O sea, eso independientemente a ellos. Yo no sé qué tipo de relación ellos llevaban en ese tiempo, si eran amigos, si no eran, yo de verdad desconozco eso. Pero yo sí sé que la gente, cuando dos personas están siendo muy influyentes en la misma área, tienden a medirlos y a compararlos. Tienden a medirlos y a compararlos. Y eso es un problema que nosotros tenemos. Y es uno de los argumentos que tiene Willy también. Willy dice, él dijo en unas declaraciones, yo estoy en contra de la cultura urbana, aunque yo soy urbano, yo estoy en contra de la cultura urbana. Y yo entiendo que lo que él quiso decir al decir eso, fue que él no apoya el hecho de que entre cristianos se estén midiendo y compitiendo a nivel de quién tiene más talento, quién tiene más capacidad, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de ahí es que Willy hace su comentario, porque supuestamente, yo no vi en ningún momento la entrevista, nunca vi nada parecido, pero supuestamente en algún momento Ariel dijo que, y Ariel mismo lo confesó y le pidió disculpas a Willy por eso, que él era mejor rapero que él o algo así. ¿Verdad? Era mejor rapero que él. Entonces, yo creo que lo que nosotros podemos aprender es lo siguiente, de esta situación. Miren, señores, nosotros somos cristianos, como ya lo expliqué, y todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, todos nosotros tenemos nuestras cosas positivas y nuestras cosas negativas. Pero yo una vez estaba cenando, estábamos cenando, estábamos varias personas ahí, habían varios raperos urbanos, habían unos pastores también, estábamos en un lugar aquí muy bonito, y estábamos cenando ahí, yo recuerdo, y ahí entre las personas que estaban ahí, estaba mi hermanito el Filí, el Filí de Aposento Alto, el Filí en sí mecánico. Y el Filí, estábamos hablando de música, y el Filí dijo algo que me llamó la atención. El Filí muchas veces las personas lo subestiman, pero el Filí es una persona muy profunda, que muchas veces puede decirte algo que de verdad te puede bendecir de una forma especial. Y el Filí me hizo la siguiente comparación. Él me dijo, él señaló un rapero que estaba ahí en la mesa, y le dijo, este rapero es mejor que este rapero rapeando. Y yo le dije, claro, él es mejor que el otro rapeando, claro que sí. Y el Filí me dijo, pero tú te atreves a decir que este es mejor que este. Porque al otro, al que él se hacía referencia, tenía una carrera más exitosa, más estable, tenía más tiempo haciendo música, tenía el respeto, es lo que quiero dejar dicho. ¿Tú te atreves a decir que este es mejor que este? Y yo le dije, no. Yo le dije, no, no, eso sería una locura decir algo así. Porque sería una falta de respeto. Sería una falta de respeto. Y él me dijo, eso es la música, Feli. La música es respeto. Respeto. Eso es básicamente la música. Y a mí me llamó mucho eso la atención, porque la Biblia habla mucho del respeto. Y obviamente lo habla más en el sentido del respeto que tenemos que tener hacia Dios. Pero como yo lo he enseñado en otras ocasiones, tu relación con Dios se manifiesta en la forma en la cual tú te relacionas con tus semejantes. Es por eso que la ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque una cosa va de la mano con la otra. Por eso que la Biblia dice que tú no puedes amar a Dios a quien no ves, si aborreces a tu hermano, a quien sí tú puedes ver, a quien tú puedes ver y palpar. Entonces, eso va muy de la mano. Y la Biblia cuando habla del temor a Dios, está hablando del respeto a Dios, del sentir respeto hacia Dios. ¿Y qué es sentir respeto? La palabra hebrea que se usa ahí, es una palabra que significa reconocer. Pero reconocer en qué sentido. Reconocer de qué forma. Reconocer en qué contexto. Bueno, reconocer para los judíos es entender, tener un nivel de conciencia claro, conciso y seguro, de la posición, la autoridad y el lugar que tiene algo. Por eso, cuando ellos ven a Dios, ellos de forma poética dicen, no, Dios es demasiado grande, Dios es demasiado sublime, Dios es tan grande que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. O sea, Dios es inmenso, Dios es muy grande. Porque ellos reconocen el lugar que tiene Dios, cuál es la autoridad que tiene Dios. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es Jehová de los ejércitos. Ellos reconocen la posición de Dios, la autoridad de Dios, el lugar de Dios. Y el reconocer eso es respeto. El respeto tiene mucho que ver con el reconocer las virtudes de los demás, los logros de los demás, las hazañas de los demás. El respeto tiene mucho, mucho, mucho que ver con eso. Y básicamente, mis hermanos, miren, nosotros estamos llamados a amar a todo el mundo, incluso a nuestros enemigos. Pero por más que tú ames a tu enemigo, si es tu enemigo, si es una persona que adverse en contra de ti, eso no significa que tú vas a tener un sentimiento positivo hacia esa persona. A nivel de sentimiento, tú te vas a sentir incómodo con esa persona. Porque nosotros le hemos comprado esa película a la sociedad, de creer que el amor es más sentimental que otra cosa. Y aunque el amor tiene que ver mucho con los sentimientos, el amor, en esencia, no es sentimental. Entonces, hay momentos donde yo no me voy a sentir bien con alguien, pero eso no significa que yo no estoy actuando de forma amorosa hacia esa persona. Mi disciplina está en yo poder cuidar y respetar a esa persona, independientemente yo no me sienta bien con esa persona o me siente incómodo con esa persona. Y es por eso que Jesús claramente lo dice, no hay gloria en amar a los que te aman. ¿Qué gloria hay en amar a los que te aman? No hay gloria en eso. La gloria está en amar a los que te aborrecen. Ahí es que está la gloria, ahí es que está la grandeza, en amar a aquellos que te aborrecen. Porque esas personas están actuando de una forma que te generan un sentimiento negativo a ti, pero aún por encima de ese sentimiento, tú dices, yo reconozco que de todas formas tú eres un hijo de Dios, yo reconozco que de todas formas tal vez tus intenciones no son las más malas, pero reconozco que tú eres un ser humano bueno, eres una buena persona, pero lamentablemente yo no puedo entrar en los juegos tuyos porque yo no estoy de acuerdo con cierta cosa que tú haces. Por así decirlo, por decirle algo, y yo creo que en esta situación lo que sí ha faltado un poquito es un poquito de eso, de respetarse mutuamente a los dos. No estoy diciendo que... No estoy diciendo... O sea, no estoy desedificando a ambos porque simplemente fue ya prácticamente una gota que derramó el vaso. Vuelvo y les repito, para mí son dos personas, dos hombres de Dios que tienen todo mi respeto, toda mi admiración, todo mi cariño. Son dos personas que yo podría sentarme, escuchar y aprender de ellos. Uno de los sueños míos es tener la posibilidad de sentarme en una cena con uno de ellos dos y pagar toda una cena cara y buena y cara y quedarme, qué sé yo, tres o cuatro horas hablando con ellos para aprender cosas que yo sé que ellos podrían enseñarme. Y por eso, no digo que con esto que lo estoy desestimando, pero yo sí pienso, viéndolo desde aquí afuera como espectador y desconociendo un montón de cosas que pudieran estar pasando entre ellos dos. Yo sí pienso que, que de cierta forma, entre ambas partes, de cierta forma, se han restado cierto respeto. Cierto respeto entre ambas partes. Tal vez Willy lo hizo de una forma un poquito más indirecta, tal vez Ariel lo hizo de una forma muy directa, pero sí entre ambos yo siento que sí, han tenido esa falla en esa parte del respetarse mutuamente. Y yo sé que en algún momento van a resolver sus diferencias de forma sincera. A mí me encantó lo que dijo Willy. Me encantó lo que él dijo porque él dijo en privado, nos sentamos, hablamos, yo te digo todo lo que te tengo que decir, tú me dices todo lo que tú me tienes que decir, nos damos un abrazo y seguimos en paz, sin cámara, sin nada de eso. Porque la idea no es satisfacer el deseo que la gente tiene de que seamos hipócritas. Como yo digo en una frase que está por ahí, que usted debería escribirle en su historia y compartirla y etiquetarme, yo digo que la iglesia, la iglesia se ha acostumbrado tanto a la hipocresía que la valora, la iglesia valora más la hipocresía que la sinceridad y si tú eres un hipócrita, entonces tú tienes un buen manejo, tú te estás manejando bien, pero si tú eres muy sincero, entonces tú eres débil, mira, este pana tiene debilidad, mira, flaqueó aquí esto, aquello, lo otro, ¿me entiendes? Por eso yo no veo como debilidad el accionar de ninguno de los dos, ni de Ariel, ni de Redimidos. Yo lo veo simple y llanamente como una gota que derramó el vaso entre una tensión que existía entre los dos y vinieron esas reacciones de ambas partes, tanto de Willy como de Ariel. Entonces, mi gente, yo creo que nosotros tenemos que volver a esa esencia de respetar a los demás. Recuerden que el principio básico del cristianismo, de la práctica cristiana, es amar a los demás. Yo mismo tengo mis diferencias, hay gente que no son de mi agrado, hay gente que no son de mi agrado y yo trato de respetarlos entre lo que puedo y yo veo que dentro de su arte ellos tratan de atacarme, de tirarme puya, de cosas y yo trato de sobrellevar muchas cosas, pero hay gotas ya que derraman los vasos. Yo tuve una diferencia una vez con una persona y esa persona quería que de manera hipócrita resolviéramos la situación y yo le dije que no. Me pidió disculpas por la situación y yo no acepté las disculpas en el momento y al otro día precisamente hizo unas publicaciones faltándome respeto. ¿Me entiendes? Entonces, no era sincera su disculpa, realmente, no era sincera y yo lo sabía que no era sincera. Yo le dije, no, mira, cuando tú y yo nos veamos en algún momento resolvemos las cosas. Mientras tanto, no existe ningún sentimiento personal negativo hacia ti, de mi parte, no existe ningún, no hay nada personal y de igual forma, yo entiendo que no tenemos que ser amigos, de verdad, o sea, Ariel y Willy no tienen que ser amigos, no tienen que ser amigos, de que amigos de salir a comer, de que no, 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 no es necesario, y no están pecando haciendo eso. No tienen que ser esencialmente amigos. Simple y llanamente se tienen que respetar el uno al otro. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer con esas personas que por alguna razón no son de nuestro agrado, no son gente esencial de nuestra vida, simplemente son personas que no encontramos en el camino. Tenemos que amarlos y la mejor forma de amarlos es respetándolo, respetándolo y dejándolo en paz, ¿me entienden? No afectando sus intereses, no afectando su reputación, su negocio, nada, no afectando su vida, no afectando su vida, tú lo dejas en paz y tú sigues tu camino normal y lo respetas, ¿me entienden? Yo creo que es donde nosotros deberíamos hacer énfasis en el respetar a los demás, señores. Tenemos que nuevamente cultivar el respeto. Estamos viviendo en una cultura muy, muy falta de respeto donde la gente cree que porque tiene la posibilidad de opinar, puede opinar cualquier cosa sobre ti o puede o puede darte consejo. Yo a veces me río cuando yo veo gente que le comentan cosas a Redimido o a Ariel que le dicen ustedes deberían hacer no, no, no. ¿Quién eres tú para decirle a esos dos tulpenes, a esas dos estrellas, a esos dos grandes hombres de Dios, a esos dos ministros de Dios grandes, ¿Quién eres tú para decirle a ellos lo que ellos tienen que hacer? Déjate de eso. Hay cosas que hay que respetar. Hay niveles que hay que respetar. ¿Me entienden? Y por eso yo no estoy aquí sentando diciendo, diciéndole a ellos lo que ellos deben de hacer. Yo simplemente estoy estudiando esta situación y estoy aprendiendo algo y estoy tratando de enseñárselo a las personas que están aquí conectadas ahora. Necesitamos respetarnos y yo sé que ustedes lo saben y yo sé que esa situación se dio porque algunas cositas ya explotaron y ya no se podían más. Yo sé que por eso fue que se dio esa situación. Señores, gracias a las personas que nos apoyan por Super Chat, por Cash App, por Paypal, gracias por su apoyo. Gracias a su apoyo día a día estamos creciendo. Cada dólar representa un mundo para nosotros que estamos trabajando en este proyecto. Así que no escatime el valor de su aporte. Vale mucho para nosotros. Gracias a las personas que están ahí conectadas en el chat y en el Super Chat. Bendiciones para todos ustedes. Recuerden, hago énfasis en esto. Necesitamos aprender a respetar a nuestros semejantes, a reconocer sus virtudes y a respetarlos por eso y dejarlo tranquilo. Si no son de nuestro agrado, lo dejamos tranquilo y seguimos para adelante en nuestra vida. ¿Me entiendes? Muchas bendiciones, mi gente. Le mando un abrazo. Esto se llama Dame Lu Johansen Yonance. Ella se llama Yonance. Yonance, tenemos que hacer el logo de Dame Lu, tenemos que bregar eso. Esperen el lunes video con Nathan el profeta hablando sobre la infidelidad. ¿Perdonarías tú una infidelidad? Bueno, bueno, bueno. Nos vemos el lunes. Esto se llama Dame Lu, señores. Suscríbanse y darle like a este video. Si no le dio like a este video, es seguro perverso. Adiós, Dios mío. Bendiciones, mi gente. Muy bien. Limitas, esrez